Ahorita, vamos a hacer un paréntesis, porque mencionaste dos aspectos muy interesantes que en la Liga MX se mencionan mucho, que es el tenderle la cama al entrenador y el de las vacas sagradas. Ok, qué no sé. Entonces, no sé por cuál quieras empezar. Tú hablando desde, como jerárquicamente, en teoría tú como ya teniendo experiencia en el club debiste haber ido, o bueno, era más prudente llevarte a ti por la experiencia que ya tenías en el club, por los años. Entonces, que a lo mejor tú ya tuvieras, de todos modos, o sea, era poco probable que se lesionara a Nahuel. Sí, sí, sí. Entonces, era como que más simbólico que tú estuvieras allá que llevar a este portero que querían a lo mejor meter como, como mencionas, que querían tenerlo de suplente. Ajá. Pero la oportunidad a lo mejor no era en una final, ¿no? Sí, sí, sí. De ese calibre. Entonces, no sé cómo lo veas tú, eh, tanto personalmente como las experiencias que has tenido el vacas sagradas y, pues, posteriormente también el hacerle la cama al entrenador, ¿cómo se le dice? Vacas sagradas, empezando por eso, siempre va a haber. Siempre. También por los porteros que dices que es raro que... Ajá, sí. Que fluctúe su participación. Vacas sagradas siempre va a haber y, pues, son... Es gente que se lo ha ganado. A pulso, a lo mejor, puede que no estén en su mejor momento, pero por cosas que le hayan dado al club o que hayan hecho por el club, pues, se lo merecen en cierto punto. A lo mejor, sí, ya de plano, toda la temporada no rindió, pues, sí, hay que ver qué se hace. No sé, por ejemplo, en Tigres, ¿quién puede ser? Guiñac. Uno que a lo mejor ya no está cerca de poder irse. Nahuel, Guido. Y ya, porque los demás sí los han cambiado. No sé, Javier Aquino, que yo pienso que es una, pero hay veces que no juega. Hay veces hubo un momento que un chavo, un amigo, Jesús Garza, que estaba de titular y él no jugaba. Javier no jugaba. Te repito, siento que es algo que en todo es normal ya en el fútbol, que siempre va a haber o en la selección. En la selección es diferente. Siento que en la selección... Pues, ya ves lo que dijo el Tuca, ¿no? Sí, del Ochoa. Sí. Siento que ahí sí ya debería de ser diferente y ya no deberían de convocarlos. Sí, hay jugadores que no están en su mejor momento. No pésimo, pero no en su mejor momento. Jiménez. Ah, Jiménez. Hazme el favor. ¿Cómo llevaron a catar a Jiménez? Ándale, ándale el ejemplo, el claro ejemplo. Le respetaron su trayectoria, la verdad, porque Santi estaba en un súper momento. Pero ahí es donde digo, hasta tú sabes qué limitaciones tienes en ese momento como para decir, la verdad, no voy a ir yo, o sea... Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién fue el... un jugadorazo de Alemania? Este... ¿Cómo se llama que fue? Cross. Cross. Sí, Toni Kroos se retiró de la selección como en los 32. Sí, ¿qué dijo? Creo que fue después del Mundial, creo que fue, algo así. No, ¿desde este último Mundial? No, desde 2018. Sí, que dice, o sea, yo ya sé que ya no estoy, ya denle chance a los jóvenes y no mames, de respeto eso. Y dices tú, güey, te ganan como cuatro años todavía, sigue siendo titulado en el Madrid. Y es un jugadorazo todavía y como ya no va a jugar en la selección, pero pues bueno, es algo que él piensa o se piensa ya en Alemania y está súper bien. Y acá Ochoa quiere jugar un sexto Mundial que, bueno, a lo mejor lo hace. Digo, a lo mejor se rifa, pero se me hace ya... Una exageración. Una exageración para mí. Y dice, bueno, él no se preocupa de mi opinión, ¿verdad? Él va a ir y va a jugar su sexto Mundial y no importa lo que digan los demás. Pero sí siento que es algo que no debería existir en la selección. Pero ¿qué tanto margen le puedes dar a la persona que ya tiene una trayectoria para tener errores? Porque pasó con el Casillas, que casi le cuesta la décima al Madrid. Ajá. Y luego pues lo echaron por la puerta de atrás porque empezó a comport... Bueno, no comenzó porque siempre ha sido el avalador. Siempre ha sido muy hablador, pero como ahora no estaba dando resultados en el campo, pues ya empezó a causar conflicto en el vestuario y por eso el Madrid ni siquiera le hizo una despedida digna. Es que en Europa... Sí, claro. Sí me pesó. En Europa lo manejan diferente, te digo. Pues en Alemania, ¿cómo pensó este vato? Y en Europa es diferente. Si no das resultados, chao, ya te despides del club o de donde estés, de la selección. Y aquí no. Aquí sí te la respetan demasiado. O sea, aquí es más marketing, más negocio que nada. Y está mal. ¿Quién más? Héctor Herrera podría ser el otro... La otra vaca sagrada. No sé si la Jun cuente también. La Jun. Pero ya no va a la selección o sí. Sí hay otra. Ah, dices en la selección. Ah, en la selección. Pues sí, no. Estaba Herrera. Estaba guardado. Estaba... Guardado. No, creo que guardado ya también. Ya dijo que ya no va a ir. ¿Quién más? No sé, pero no... En los clubes te la puedo aceptar un poco, pero... Pero en la selección, ¿no? En la selección, no. Siento que no está bien. ¿Qué selecciones tienen tanto jugador así tan viejo? Con... O sea, a lo mejor hay selecciones que tienen jugadores viejos, pero no tienen talento joven. Y aquí en México sí hay mucho talento joven y ya tienes que darle a las nuevas generaciones. Ya no puedes quedarte con ellos. ¿Cuál era el otro tema? Tener la cama al entrenador. Tener la cama al entrenador. O sea, que ahorita decías que los entrenadores, los preparadores de porteros no eran... Bueno, que no les ha agradado mucho a los porteros en general. No sé si había conductas como para hacer un cambio o algo así. O qué tanto se viva eso de... De no rendir tan bien para que cambie algo en la directiva o en los entrenadores. Sí ha pasado. No... No te digo... O sea, he escuchado... No es en un grupo que yo he estado en donde ha pasado. Pero sí he escuchado de que no, es que acá en este equipo ya le tendrían la cama al profe. Porque los tiene hartos. O sea, ya nadie empatiza con él. Y la neta... Está mal de parte del jugador. Porque... Dicen que una vez vi una entrevista de Héctor Moreno que él decía que no. Que los jugadores no tenían la cama. Que está mal porque ellos juegan con su trabajo también. Porque... A fin de cuentas, si juegas mal, el que también se puede quedar sin trabajo eres tú. Pero sí existe. O sea, claro que existe. Y no es una leyenda nada más. Sí... Sí... Ha habido casos que... Que tiene la cama y también es... No estoy de acuerdo yo en eso. No... Yo no... Siento que si un grupo se organiza para tener la cama a alguien, yo no... No formarías parte de eso. No formaría parte. A pesar de romper con el vestuario. Porque también siento que es complicado, ¿sabes? O sea, si un líder, en este caso no es un líder, sino como que la mayoría... Lo dice. Ajá. Los que no formen parte es como... Sí... Lo van a hacer... Me imagino que eso está pasando en el Manchester United ahorita. En la actualidad con Ten Hag, que ya no sé por qué no lo han corrido. Es que ya siento que ya perdió la creibilidad. Porque se supone que la temporada anterior era como... La que iba a darle el curso, ¿no? Al entrenador que también... El respeto del tiempo que le dan a un entrenador de formar su proyecto... Pues es diferente en todos los equipos. Pero ahorita no está dando resultados de todo lo que tenía formado en la etapa anterior. No sé por qué no lo han corrido, la verdad. Si en otros... Sobre todo desde que se fue Cristiano. Es como... Sí, ándale. Desde ahí que... Bueno, es que fíjate que ahí también está bien porque Cristiano es una vaca sagrada, a lo mejor. ¿Tú creías? Pues sí fue el que carrió todo el equipo en Champions. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es un... Bueno, debería tener el papel de una vaca sagrada y no jugaba, ¿sabes? Entonces ahí dices que la mentalidad del europeo es totalmente diferente. Ahí te das cuenta. Creo que es el... El ejemplo. Y... En otros equipos... ¿Dónde no fuera a titular Cristiano? Sí, donde no fuera a titular. No, y aparte me refiero a que... Como le ha ido a Ten Hag, en otros equipos ya tuvieran corrido hace mucho. O sea, no sé qué está pasando ahí. No sé qué... Sí, pues pasó con Pirlo, pasó con Chabellón, pasó con Lampard. Sí, 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 con todos. Y con él no, así está... Con Gerard. Ándale. No sé por qué a Erick Ten Hag le están respetando tanto después de nuevos resultados. Sobre todo por el Manchester United porque pues tiene años sin levantar el Manchester. Sí, tiene, no sé... ¿Cuándo fue? Yo lo vi en la final de Champions 2012 que creo que... Contra el Barça. Contra el Barça. Que eran sus años muy buenos del Manchester United. Y ya ahorita no, ya se perdió totalmente. No, nada, absolutamente nada. Pero bueno, entonces sí existe el tener la cama... Sí existe, te digo. No me ha tocado en un grupo a mí, pero sí, sí existe. Ok. ¿Y cómo llegaste al Chihuahua? Ahora sí. Eh... Porque... Mi... Yo estaba en Cimarrones y yo no jugaba en expansión, jugaba en segunda. Que para mí es algo muy importante de tener minutos. Entonces, como no estaba jugando en expansión y jugaba en segunda... Y en Cimarrones como que... O sea, la segunda no es un... Es un proyecto de formación, no es algo para competir. Y yo tengo un representante y me dice que... Pues yo tengo que estar jugando ahorita... Que es la edad de sumar minutos para después agarrar mejores proyectos, mejores equipos. Entonces yo... Yo decido... Bueno, entre el club y yo decidimos que ya no... Ya no iba a seguir en Cimarrones. Y él me consiguió aquí. Él me dijo que conocí al entrenador, Diego López, el entrenador anterior. Y él me consiguió aquí el equipo. Y estuvo bien. Yo nunca había conocido una segunda división. O sea, un equipo de segunda división. Y como vienes, pues, de tigres, de toda la miel... No te da miedo, ¿sabes? Segunda división. Te platican. Siempre que haces un equipo, un proyecto nuevo, te platican. Como no tiene historial, que va a ser el mejor equipo. Que van a ascender. Que quieren tener primera división. O sea, en todos los equipos. Pero pues, ¿quién no quiere eso? O sea... Pero pues, o sea, en todos te venden humo. Y aquí también igual. Y pues uno no se la cree. O sea, uno dice... No, este... Hasta más miedo te dan esos equipos que te hablan así. Y... Y llegué aquí a Chihuahua. Y desde el primer día nos trataron increíble. O sea, no tienes idea. Para ser segunda división nos han tratado increíble. Nos llevaron a comer al Híjole. Que es el... Sí. El restaurante del dueño. Nos llevaron a comer. Siempre nos han tratado bien. Las casas. Vivíamos en un hotel. Vivimos en un hotel como tres meses. Entonces dices... No, sí... Se ve serio este proyecto. Al principio no crees en él. Pero ya que te lo demuestran... Ya dices, se ve serio. Y ya así fue como... Como llegué aquí a Chihuahua. Ni siquiera... Jamás en mi vida. Jamás. O sea, uno se imagina como futbolista de que... Podría jugar en Venados. En Mérida. Podría vivir en Mérida. Podría jugar... Podría vivir en Celaya. O sea, donde hay equipos. Pero pues como aquí no hay equipo... En el Mazatlán. En el Mazatlán. Ahora que se hizo. Pero como aquí no hay equipo... Jamás pensé vivir en Chihuahua. O sea, es una ciudad que no me pasaba por la mente... Alguna vez vivir aquí. Y me gusta mucho. ¿Y por qué cambiaron de entrenador si le fue bien en los resultados el torneo pasado? ¿O le ofrecieron un contrato mejor? ¿O...? No sé. Creo que él tuvo... Él tuvo a lo mejor problemas ahí con la directiva. O sea, la verdad desconocemos. No es como que nos digan tanto. No les dicen. O sea, nomás dicen que ya no hay. Sí. Nomás de repente nos juntaron así en la sala de juntas. Justamente. ¿Verdad? Y nos dijeron de que no, pues este Diego tiene nuevos proyectos y... Y se le desea lo mejor y damos un acuerdo de ambos lados y ya. Y fue todo lo que supimos. O sea, no es como que... Y sí, o sea, no dice nada. Lo mantienen muy discreto. No es como que nosotros sepamos cuál es la razón. Ni tampoco es como que le vayamos a preguntar. Vayan a llamar de chismosos. No sé cuál haya sido la razón. Pero creo que ahorita le está yendo bien. Está entrenador en la sub-18 en San Luis. Ok. Entonces le está yendo bien. ¿Y cómo es el cambio de técnico? En este proyecto sobre todo que pues con un año ya había formado algo y ahorita no se están viendo resultados. Esa vez se quedó un interino que era un estilo de juego muy similar. Pero, por ejemplo, ahora que con el cambio de técnico el estilo de juego cambia mucho. O sea, por ejemplo, Diego. Era de que, un ejemplo, teníamos una jugada en tira de esquina. Siempre jugábamos al primer post. O sea, siempre el balón iba ahí. Y ahorita ya tenemos un poquito... Varias jugadas. Varias jugadas. Por ejemplo, Diego a mí me decía de que no arriesgues. O sea, si la ves complicada, tírala arriba y ya no te metas en pedo. O sea, yo no quiero que tú te arriesgues. No quiero que por tu culpa, porque tú quieras jugar aquí luciéndote, nos vayan a meter gol. Y pues yo feliz. O sea, para un portero es más fácil despejarla que salir jugando. Y ahorita con este entrenador es totalmente diferente. ¿Quiere que salgas jugando? Llevaba un año despejando todos los balones. Y ahora que quieres salir jugando, pues sí te cuesta un poquito de trabajo. Te digo, es algo que me ha costado trabajo a mí con los pies. Y ahorita como que digo, si no puedo, pues ya la despejo. O sea, prefiero a equivocarme y que me meto un gol. Pero no es en esos momentos donde tú te lo propones como extra lo que te piden. Sí, 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 claro. ¿Logares o como decías que te quedabas despejando con la izquierda antes de tu carrera? Sí, sí es como que algo que te tienes que acoplar. O sea, obviamente no puedes quedarte con la tuya. Tienes que hacerle caso al que está a cargo ahora. Ahora sí. Y ya. Cuesta, pero sí. Y al final de cuentas es tu trabajo. Es tu trabajo. Y si no lo estás cumpliendo, pues... Sí, si no cumples, pues no sirve, se supone. Entonces sí. Sí me costó un poquito el cambio. ¿Y qué opinas de la posición del portero como vista a nivel mundial? Porque a mí se me hace muy extraño. Porque hay un dato que es de que el último balón de oro que se le dieron a un portero fue a Lev Yashin. Hace 60 años.